y entonces Pablo dice de qué orden eres tú eres del primer orden tú eres del orden de los cristianos que tiene un corazón de piedra que viene la palabra de Dios y no penetra porque simplemente estás tan lleno estás tan duro tan duro tan duro que la palabra no puede penetrar o eres del segundo orden eres el espíritu vivificante que recibe la semilla esa es la buena tierra según la parábola del sembrador y esa semilla cae y que sucede produce fruto al ciento por uno porque porque tiene la capacidad de reproducir una semilla que cae a tierra y no produce fruto es un árbol estéril y la biblia dice que el árbol que no dé fruto Jehová cortará por eso es que el señor dice en el nuevo pacto yo estoy cambiando tu capacidad te estoy cambiando de ser una persona en donde la palabra no puede echar raíz a una persona donde no solamente la palabra entra y echa raíces sino que crece se convierte en un árbol frondoso y da muchísimo fruto por eso es que somos del segundo orden espíritu vivificante amén donde quiera que vamos producimos la vida de Dios pero entiende algo la vida de Dios se produce porque hay palabra de Dios sembrada en tu vida lo conversábamos ahorita y es lo más común la gente piensa que el espíritu santo va a venir a una mente vacía y va a hacer que hable no si tú estás vacío aquí que va a salir vacío mire aunque suene feo un estómago vacío de que se llena de gases y como salen los gases cuando salen con forma de ruidos que cochino verdad si salen ruidosos por aquí o salen ruidosos por allá a mí me da asco aunque salgan por arriba o por allá igual una mente vacía que produce que va a salir y ore al Señor para que salga en forma gaseosa y no en forma líquida pues sí porque muchos se paran ahí arriba con la mente vacía y que es lo que sacan gasen y algunas veces le sale en forma líquida ay pastora no, no sea tan grotesca ni tan grosera no, verdad y Ezequiel que fue lo que ejemplificó comiendo haciendo su comida ahí en la plaza con pupú y le dijo esto es lo que le está pasando al pueblo de Israel está comiendo comida que está saliendo como con algo que viene en forma líquida líquida completamente contaminante wow que tremendo si con esta explicación yo no lo animo a usted a estudiar la palabra caso perdido ya sabe usted que por donde quiera que va no va dejando el olor agradable de su conocimiento que es la palabra sino que no pongo la palabra usted sabrá tradúzcalo en su propio vocabulario yo soy bien vernácula sí como lingüista he aprendido a hacer vernácula porque he aprendido a utilizar las palabras adecuadamente y la gente le parece eso grosería no, eso no son groserías es hablar vernáculamente es decir como el vulgo no vulgar se le dice vulgar es porque es lo que todo el mundo utiliza pero hermanos si estamos llenos de lo que todo el mundo utiliza como usted quiere que yo le hable alto vocabulario que también lo sé usar muy bien si no me van a entender no solo digo solo ustedes sino a los que me están mirando también que son bastantes yo no estoy en contra de nadie pero yo creo que estamos en un momento tan importante saben que estamos en un tiempo decisivo para la iglesia de Cristo de hecho dice la Biblia que la última gran cosecha es donde los ángeles van a venir y van a hacer una separación del trigo y la cizaña todo este tiempo el trigo y la cizaña han crecido juntos pero dice la Biblia que para la cosecha del último tiempo los ángeles van a meter la hoz y van a separar el trigo de la cizaña y ya nosotros sabemos quien es cizaña y quien es trigo ¿verdad? trigo es aquel que es verdaderamente de Dios y cizaña los que se parecen pero no son son primos pero no son y dice que los ángeles van a meter la hoz ahora déjeme decirle primer nivel de interpretación que todo el mundo le ha dado que es correcta los ángeles del cielo van a venir y van a separar perfecto pero el libro de Apocalipsis dice que los ángeles que están en las iglesias son los pastores ¿sí o no? en la cosecha de los últimos tiempos somos hombres y mujeres ordenados por Dios que vamos a hacer separación de uno y de otro y no porque somos elitistas sino porque tenemos la capacidad para discernir quien es trigo y quien es cizaña es fuerte eso ¿sí o no? porque hasta este día mucha gente a ministros que somos de Dios nos quieren tratar con las patas cada vez que se les mete un demonio porque no me diga a mí usted que cuando se mete celos no es un demonio Santiago dice que los celos son animales y que del infierno demoníaco cuando se les mete amargura entonces cuando eso se mete y vienen y se lo quieren echar a uno tuvieron sus problemas allá algún día en su vida digo algún día en su vida porque pues se quedaron con los cables rotos con los papás con las mamás con los hermanos entonces ¿con quién es más fácil sacar cable roto de alta tensión? con los ministros todo el tiempo a nosotros nos quieren pegar el cable de alta tensión pero déjeme decirles que el tiempo está llegando porque hasta este día hemos tenido que aguantar el cable de alta tensión que todo el tiempo nos pegan y nosotros en silencio pero el tiempo está llegando de la última cosecha donde cuando me pegues el cable de alta tensión te lo voy a quitar y te lo voy a pegar a ti mismo porque es el tiempo de la separación y tú crees que el tiempo de la separación si lees bien el pasaje no tiene que ver justamente con un pueblo que recibe a su señor segundo nivel de interpretación para seguir siendo consecuente primer nivel de revelación está diciendo un pueblo que se va va a ser arrebatado para recibir al señor en las nubes y estar así siempre con él primer nivel de interpretación lo dejan solamente para el arrebatamiento de la iglesia segundo nivel de interpretación que le estoy dando en este momento cuando el señor empieza a hacer diferencia entre lo santo y lo profano en medio de su pueblo que sucede es un pueblo entonces que va a recibir una revelación del señor que es para el tiempo que le corresponde vivir el señor no le entrega esa revelación a los profanos y son los profanos los que empiezan a decir ahí se volvieron locos no es que está hablando pura tontería es que ya no sabe lo que está diciendo y digo ella porque en el caso mío aquí siempre digo yo a quien le tiran piedras a mí porque soy la profeta una iglesia profética es una iglesia que le tiran piedra entre paréntesis gente con unción profética no está esperando que le pasen la mano porque le van a tirar piedra siempre siempre la gente profética le tiran piedra quítese de la mente que es la unción del señor bendito el que viene en nombre del señor y tres días después crucifícalo crucifícalo ¿sí o no? la segunda cosa interesante de este verso es que dice la palabra espíritu vuelvo a leer dice le va a quitar el corazón le va a dar un corazón de carne para que anden en sus ordenanzas pero lo va a hacer dándole un perdón un espíritu nuevo mira lo que el espíritu por cierto que tiene que ver con la palabra profética del 2015 es la palabra ruaj en el antiguo testamento la primera vez que vemos es cuando el señor el padre dios sopla sobre adán dice que hizo adán y entonces vino y ruaj sopló aliento de vida sobre adán ahí vemos por primera vez esa palabra pero me parece interesante que en jeremías 15 13 se utiliza la palabra ruaj para hablar de gente que no tiene propósito fíjense como dice ese verso jeremías 15 13 se dice los profetas serán convertidos en viento ahí es ruaj puesto que la palabra no está en ellos ahí lo que está diciendo es cuando no hay propósito ni destino cuando no hay sustancia en lo que tú estás diciendo sustancia de dios es viento sabes que tradúcelo es puro vete al pasaje no tienes palabra de dios en ti entonces eres convertido en qué ay dios es que ustedes leen viento y está escrito en reina valera del 60 que es poética una traducción moderna tendría que usar un lenguaje como el que todo el mundo entiende los profetas de este tiempo son un pedo porque no tienen palabra en ellos lo único que saben decir es mándame mil dólares para que recibas tu lexus en una semana entonces cuando usted los llame hágale así suenas bueno y si usted me dice que es una ofensa entonces vaya y cortele la cabeza a jeremia porque lo dijo primero que yo yo simplemente estoy traduciendo a un lenguaje más moderno lo está entendiendo hermano cuando vienen quienes son estos profetas que son puros los que no tienen palabra de dios en ellos es decir no hay sustancia de dios en ellos porque la palabra que es la palabra es la segunda cosa ruaj este este el término se refiere específicamente sobre la lo que utilizó dios para para crear y esta si me 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 wow dice porque con el ruaj es que él creó con la palabra hay una conexión entre espíritu y palabra en el antiguo testamento de tal manera que cuando dios crea creó con la palabra no había nada y empezó a crear hermanos cuando la iglesia de hoy empieza a tratar de crear una atmósfera sin espíritu santo estamos creando cualquier cosa menos lo celestial por eso es que tenemos tanta muerte en nuestras congregaciones que es lo que hacemos como el espíritu santo de dios no se mueve porque nosotros no tenemos palabra en nosotros que empezamos a hacer empezamos a buscar los recursos del mundo miren yo soy moderna en qué sentido a mí me gusta la tecnología yo creo que nosotros podemos usar muchísimas cosas del marketing de lo que hay afuera yo si creo si tenemos sustancia de dios en nosotros amén hermanos pongamos luces echemos humo pero no sea porque necesitamos crear un ambiente sino porque ya está en nosotros simplemente bueno vamos a hacerlo más dramático pero el problema de hoy es que creamos un ambiente externo que no existe en lo interno y ahí es donde está lo serio dice en el nuevo testamento que el señor todavía está creando Jesús dijo mi padre todavía está ocupado haciendo lo que le corresponde no preocupado sino ocupado es decir haciendo lo que tiene que hacer en el tiempo exacto en el lugar exacto preocupado es ocuparse antes de tiempo o sea fuera del tiempo y muy probablemente fuera del lugar de asignación pero el padre todavía sigue creando y todas las cosas siguen sosteniéndose por el poder de la palabra por eso me encanta tanto esa canción que cantamos bastante aquí quien le ordenó al sol que brillara quien le ordenó al mar no salirse de su límite quien le ordenó a la luna brillar en la noche o sea quien le ordenó a la creación funcionar como funciona nuestro señor y esa orden todavía permanece esa orden todavía porque miren hermanos aún el que le quiera venir decir usted si pero el río se salió y se llevó un gentío vea los ríos que se salen y se llevan el montón de gente gente que cuando el río se seca construye en el cauce del río y cuando porque el tiempo en lo natural viene el ciclo nuevo el río toma su cauce que hace se lleva el montón de gente que hizo meterse en el cauce del río no es que el río se salió de su cauce es que la gente se metió en el cauce del río si o no hay que hubo un derrumbe la naturaleza no podemos con ella que pasó no no es que hubo un derrumbe lo que pasa es que la gente empieza dice esa montañita está bien buena para vivir talan la montaña queman la vegetación meten un montón de rancho ahora sobre tierra que no tiene nada que lo sostenga y apenas llueve que pasa se viene en la naturaleza no hermanos sino que en lugar de cuatro estamos funcionando con tres o con dos y medio no es un problema de la naturaleza es un problema nuestro estando en Buenaventura vi un fenómeno interesantísimo que es que ustedes son el pacífico no el pacífico hay un periodo de tiempo donde se seca y se recoge pero son kilómetros y usted entonces a mí me tocó ir en una vez que estaba recogido por cierto que lleno de basura en vez de aprovechar ahí y todos ponense a limpiar la bahía pero en otro periodo viene el mar y nuevamente toma todo lo que le corresponde me pareció bien interesante la verdad que yo no lo había visto imagínese usted que en el periodo donde se recoge ah no porque en todo lugar hay un alzado en todo lugar hay un rebelde y dicen no pero yo quiero hacer mi mi kiosco aquí para vender mi pescado más rico aquí más cerquita de la orilla que pasa cuando regresa el mar se lo llevó y empezamos pobrecito señor porque pasó esto si ese era un hombre bueno trabajador era bueno y trabajador pero no está respetando las leyes que Dios estableció amén el soplo de vida entonces según lo que está diciendo les voy a dar un nuevo corazón y un nuevo espíritu es la capacidad de ser gente fecunda la capacidad de ser gente fructífera y utilizo fecundo ¿por qué? porque la acción del semen en el óvulo es se llama fecundar lo que le hace el semen al óvulo es que lo fecunda y cuando eso ocurre se forma una nueva vida y eso es basar ¿entendimos? que tremendo Dios hace unas cosas maravillosas y mientras más uno estudia la Biblia más se impresiona más se impresiona por eso David escribió en el Salmo 19 del 7 al 11 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma ¿qué es lo que estaba diciendo David? David era un hombre del antiguo pacto pero que caminó en el nuevo por eso es que esa mentalidad es la que Dios está restaurando porque David entendió que el corazón tenía que ser fecundado por la palabra un nuevo espíritu él dijo la ley de Jehová cuando es escrita en el corazón convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel y que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová y me gusta la palabra testimonio el pacto de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo ¿sabe lo que está diciendo? un pacto está formado ¿por qué? por cláusulas o por mandamientos está diciendo que cada decreto de Dios en nuestra vida nos hace sabios los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado dulces más que miel y que la que destila del panal y además de que es rica entonces tu siervo es amonestado a través de esto wow que inteligencia que sabiduría de David ¿por qué? porque David estaba convertido al Señor por eso es que es un hombre del antiguo pacto pero que camina como uno del nuevo pacto por eso es que teniendo el tabernáculo de Moisés sacó el arca del pacto y la puso en una tienda para que todos aquellos que quisieran venir a adorar adoraran y el único que tenía el foc de lino frente al arca era David nadie más y todo el mundo aún los gentiles lean ahí venían a adorar al tabernáculo de David por eso es que la profecía que está escrita de lo que va a ser restaurado en los últimos tiempos que es el tabernáculo de David y que es lo que dijeron en los 80 que quedó pervertido que era un estilo de adoración no es un lugar vamos a verlo primero como un lugar físico donde gente de todas las tribus lenguas y razas vienen a adorar juntos eso es lo primero porque eso era una de las cosas que ocurría en el tabernáculo de David yo le doy gracias a Dios y de verdad verdad que esta congregación no es 100% venezolana no es 100% venezolana no es 100% mexicana no es 100% no sino que aquí estamos bien revueltos gracias al Señor porque eso es un requisito del tabernáculo de David donde todos podían venir a adorar de diferentes colores de diferentes razas con diferentes lenguajes lea la la profecía dice para que los de los de Moab y todos sus alrededores pudieran venir y ser restaurado búscame por cierto la profecía ahí en en Amos la segunda cosa que es interesante hablando de la restauración es que el tabernáculo no era sino simplemente estar frente a la presencia porque el arca significaba la presencia adorar como pueblo es adorar en la presencia del Señor eso es lo que el Señor está restaurando y me gusta y ojalá a mí me gustaría ver hermanos que cada uno de nosotros aún adorar a Dios con expresiones propias particulares pueden leerlo por favor no lo tengo Amos 9-11 en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y los edificaré como el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales invocado mi nombre posean el resto de Dios y a todas las naciones dice Dios fíjense esto ahí está diciéndole a Israel ustedes no son los únicos que van a venir a adorar frente al frente al arca del pacto quienes eran los edomitas quien recuerda los hijos de Esaú y Esaú quien era el hijo rechazado por Dios porque Jacob a Jacob amó pero a Esaú desechó y ahora está diciendo aquí en esta profecía que frente al arca en el lugar que va a ser levantado el tabernáculo de David es un lugar donde aún los edomitas es decir los que él rechazó van a venir y de todas las naciones van a venir a adorar wow nuestro Dios es maravilloso o no pueden ver la trascendencia por eso nosotros como congregación local existimos porque somos un pueblo que está equipando al cuerpo de Cristo para que impacte las naciones de la tierra y puedan adorar en la presencia del Señor porque nosotros creemos literalmente en el cumplimiento de esa palabra profética para este tiempo literalmente literalmente vamos a ver un punto más pentecostés y los primeros frutos vamos a ver el significado profético de la ofrenda que se daba aquí y aquí es bien interesante dice allí en Levítico 23 16 hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová recuerden que está hablando de pentecostés yo le decía penta 5 o 50 en este caso ¿verdad? había que contar 50 días después que se ofrecía el primer fruto en el primer nivel de cumplimiento vemos que fue exactamente el día de pentecostés que se cumple la fiesta no se llama pentecostés porque el Espíritu Santo vino se llama ya se llamaba pentecostés porque ellos estaban celebrando Sinaí pero ese día toma un nuevo énfasis la fiesta y pasa a haber un derramamiento lo que Joel había dicho el Espíritu Santo siendo derramado sobre todos eso es lo que vemos ahí fue exactamente ese día 120 discípulos esperaron de acuerdo a la instrucción dada por Jesús ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? sacrificando sus ambiciones así a fin de ser parte del propósito divino ¿por qué digo esto? hermanos porque dice la Biblia que el día que Jesús ascendió a los cielos habían por lo menos 500 varones allí ¿no estaban contando las mujeres? ¿y qué fue lo que les dijo Jesús? no los voy a dejar solos vayan y esperen en Jerusalén ¿por qué Jerusalén? porque Pentecostés debían celebrarse ¿dónde? en Jerusalén tres fiestas anuales debían celebrar en Jerusalén y una de ellas Pentecostés Pascua Pentecostés y Tabernáculos tres veces al año subían a Jerusalén por eso es que ese día habían de todas las naciones judíos que hablaban de todas las lenguas porque ellos para poder celebrar Pentecostés tenían que venir a Jerusalén Jesús les dice en el momento que va a ascender les dice vayan y esperen la promesa que el Padre les dio a través de mí pero la van a esperar en Jerusalén ¿por qué? porque tenía que cumplirse de la manera exacta ahora ¿dónde estaban los otros que no esperaron? les aseguro que en el mismo lugar donde hoy ahí está un pocote de gente muy cansado todavía comprando útiles escolares o cansados de haber comprado los útiles escolares o preparando la lonchera para mañana para ir a trabajar ¿usted cree que los tiempos cambiaron? no los tiempos no han cambiado hay una instrucción del Padre pero todo el mundo está ocupado en sus propias cosas por eso es que yo no me desanimo porque de 500 un tercio solamente obedeció así es que si un tercio de esta congregación obedece uy yo no soy más que Jesús yo no ustedes un tercio obedeció a Jesús que vio a Jesús con sus propios ojos ascender al cielo y cuando lo vieron que estaba ascendiendo vienen dos ángeles y le dicen varones galileos ¿qué hacen ustedes aquí comiendo moco? no están escuchando la instrucción de Jesús ¿se los dijo o no? lenguaje vernáculo ¿por qué lloran? ¿por qué están tristes? o sea ¿por qué están moqueando? si Jesús les está dando una instrucción vayan a Jerusalén y esperen hasta que venga la promesa vayan y háganlo ah no pero como siempre las vírgenes ¿se acuerdan de las vírgenes? de las inteligentes y de las brutas a varias gente no les gustó esa enseñanza porque yo utilicé la palabra bruta pero bueno insensato significa bruto insensato significa sinceso sin cerebro es lo que significa insensato ¿o no? sin ceso eso es latín sinceso es sin cerebro y sin cerebro es bruto a menos que sin cerebro significa otra cosa para usted pero sin cerebro es bruto entonces ahí había unas vírgenes brutas sin cerebro igual a cuantos que no estuvieron saquen la cuenta 380 por lo menos que viendo a Jesús con sus propios ojos ascender mirando a los ángeles con sus propios ojos no ellos tenían cosas más importantes que hacer ay Dios mío yo a veces refreno mi lengua de decir ciertas cosas que me provoca decir de verdad que sí hermano 120 hicieron caso y dijeron vamos a poner a un lado nuestras agendas nuestros motivos nuestras prioridades nuestro conuquito dijéramos en venezolano saben lo que es el conuco el conuco es la tierrita que tú tienes ahí detrás de tu casa chiquita porque no tienes un acre ni dos no un conuco es el poquito de tierra que tienes ahí en tu patio y tú lo siembras con hortalizas deja el conuco las cinco gallinas los dos gallos los tres paticos y decidir ir a esperar en jerusalén una promesa que ellos no tenían ellos no la entendían todavía porque eran gente que no había estudiado realmente la palabra y eso de que el espíritu santo venía donde en la biblia había venido una vez el espíritu santo sobre tanta gente pero no fue capaz de entenderlo sino después que el espíritu santo llegó saben que es difícil seguir una instrucción cuando tú no sabes que puede pasar y ellos dijeron bueno esta instrucción aunque vimos al señor subir no sé no está como tan claro bueno quizás tengamos tiempo de ir a hacer nuestras propias cosas y estando ellos haciendo sus propias cosas porque les aseguro que ellos tenían toda la buena intención de ir a recibir ese día la palabra escrita en el corazón como la mayoría tiene la buena intención pero la buena intención no es suficiente a mí me enseñaron de chiquita que el infierno está lleno de gente de buenas intenciones ¿alguien escuchó eso alguna vez? la buena intención no es suficiente muéstrame tu fe sin obras y yo la mía con obras porque tu fe sin obras es muerta dijo Santiago esas son buenas intenciones y cuando el Espíritu Santo vino les aseguro que todos aquellos dijeron no no puede ser eso no puede ser de lo que habló Jesús no, no, no porque él no los prometió a nosotros también y la promesa del Señor es sí y amén en Cristo sí pero para un lugar y un tiempo si tú no estás chorrea entiéndelo las promesas del Señor son sí y amén en Cristo en el momento de Dios en el tiempo de Dios o sea en su kairos y en su lugar de asignación si tú no estás en el lugar de asignación en el kairos no recibes lo que el Señor te promete la promesa va a venir vino el Espíritu Santo sí o no pero vino sobre los que estaban no sobre los que no estaban la Biblia no dice de ello igual sigue siendo hoy la palabra de Dios tiene que ser escrita en tu corazón pero donde tienes que pagar el precio si no pagamos el precio hermanos no es el decir que es por gracia y traducir gracia como gratis es una gran sinvergüenzura e irresponsabilidad del líder que te lo enseña porque gracia no es gratis no es gratis gracia es una persona bañada en sangre Cristo entonces no me digas a mí que es gratis hace muchos años escuché un una anécdota wow y fue tan terrible para mí que yo lloré como por una semana estaba bien joven yo y la anécdota era es de estos pastores que les gusta predicar con tantas anécdotas y sacan algunas buenas de 10 sacando wow pero esa de verdad que llegó a mi corazón una cosa así que me marcó y este pastor estaba hablando acerca del precio de la salvación y utilizó esta anécdota de yo no la había escuchado después me di cuenta que era famosa pero pues yo no la había escuchado yo era joven del hombre encargado de subir el puente y su trabajo era cada vez que venía un barco grande tenía que subir el puente para que el barco no se llevara el puente era de esos puentes que se abren y se cierran pero un día no estaba en el calendario de que uno de estos barcos apareciera y el hijo de este hombre estaba justamente en la parte de las máquinas donde cuando el puente se abría se iba cerrando como decir las bisagras si usted cierra la puerta y el niño tiene la mano metida donde están las bisagras que le pasa imagínese era como decir ese lugar y el hijo del que le tocaba subir y bajar el puente estaba justamente allí cuando de repente recibe una llamada y le dice tuvimos que cambiar de curso y vamos a y tenemos que atravesar así es que a la hora tal minuto tal tienes que abrir el puente y el hombre tratando de decirle al hijo pero ahora tan lejos hacía señas y el hijo no oía y llegó el momento que tenía que subir el puente y aquel hombre estaba entre la vida de su hijo o la vida de miles de personas que iban en aquel barco y para mí la anécdota fue terrible porque me hizo ver wow la salvación cuesta algo y cuando aquel hombre tuvo que subir el puente y saber que estaba ahí estripando a su hijo y aquella gente iba pasando y diciéndole adiós porque tenían la costumbre de pasar y ay adiós y sonriente y él respondiendo pero no podían ver de lejos las lágrimas del hombre porque la vida de su hijo era la vida de esos miles de personas la salvación no es gratis la gracia es un hombre lleno de sangre Cristo lleno de sangre 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 lleno de sangre